Cicerone es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Estamos en todo el país garantizando a nuestros clientes la mejor calidad al menor precio. Y Macromercado, en donde cuanto más compras, menos pagás. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Disfruta unas vacaciones seguras y con beneficios para todos. Continuamos con más Cicerone recorriendo Gran Canarias y ahora nos vamos un poquito hacia el norte, a la zona de Firca, justamente a descubrir las bellezas que allí podemos encontrar. Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber y del luna al diez y yo te doy cien. Vamos a bailar, niños muy buenos, el party prender, la salida bien. Amigos, estamos en el norte de Gran Canarias, estamos en Firca, es la ciudad del agua. En este caso, una zona interesante con una muy buena estructura de una fuente, como podríamos decir, más una representación de lo que son unas maquetas de todas las islas del archipiélago. La verdad que es bien interesante para visitar. Es parte de un circuito que quiero compartir con ustedes porque realmente la zona norte, la zona antigua, donde estaban los terratenientes, donde vivían aquellos poderosos que tenían las fincas de plátanos, que eran tan importantes en toda esta región durante siglos. Pero en este caso, pueblos que se han ido manteniendo en el tiempo, que las municipalidades los van recuperando, que los van trabajando, que se han transformado en productos turísticos para visitar y que nosotros estamos disfrutando y compartiendo con ustedes en imágenes. ¿Cuánto tiempo? Toda mi vida. Tengo 82 años, lo cumplo 3 de mayo. Y todos los domingos del mundo. Primero mi abuela, fue mi abuela, fue mi madre y ahora yo. Creo que tu ciudad es hermosa, así que he llegado y he llegado a un coche tour de Terroa y San Manteo hoy. Y he probado un jugo de suga, la primera vez que he probado, y creo que fue absolutamente delicioso. Y estoy simplemente caminando y disfrutando de la comida. Si tú me conociste el rumbo, que es lo que te está incomodando. Amigos, seguimos recorriendo el norte de Canarias. En este caso estamos en Teror. Es una de esas ciudades que tenemos que visitar en este circuito que le estamos invitando a realizar justamente por el norte. Hoy llegamos en día domingo. Día domingo este pueblo se transforma en una fiesta. La gente desde el llano sube aquí a la montaña. Estamos casi a 600 metros de altura. Por eso también la temperatura es más fresca aquí. Es más fresca todo el año y obviamente cuando empieza a irse el verano se pone un poco más baja la temperatura. La catedral es icónico como centro turístico de visita. Digo, los canarios son bien religiosos, pero quienes visitan el lugar, que en general son lugareños, también se mezclan con los turistas que llegamos de distintas partes del mundo para poder también disfrutar de esta experiencia que es bien interesante porque es gastronómica, porque es de compras, porque tiene mucho para disfrutar y compartir y nosotros lo seguimos haciendo con ustedes. Hoy nos encontramos en la Basílica de Nuestra Señora del Pino, un marco incomparable, en un domingo normal y corriente aquí en Teror, un domingo de mercadillo. Un mercadillo que está en su variedad de productos, en su variedad de nacionalidades, de razas. Es multiracial, donde trabajan desde hombres a mujeres, donde trabajan familias. También la verdad que es un punto de encuentro no solo para los foráneos y los residentes de Teror, sino también para extranjeros que nos visitan cada domingo a este mercadillo. La verdad que nos ayuda mucho la devoción mariana que tenemos a Nuestra Señora del Pino y eso es una de las cosas de uno de los alicientes que más motiva a este mercadillo. Este mercadillo también se encuentra dentro de la zona comercial abierta de Teror, siendo un referente también para los mismos empresarios de Teror. Amigos, este de aquí es el Parque de las Flores. Es precioso. La verdad que hoy es un paseo que vale la pena hacer cuando uno viene a esta zona del casco antiguo que estábamos recorriendo. Estuvo durante muchos años cerrada. De hecho, yo la estoy visitando por primera vez hoy porque, bueno, esta zona en un momento estuvo muy degradada. El parque se utilizaba mucho para una actividad, digamos, vinculada, digamos, a los excesos, al alcohol, a la droga. Y, bueno, en algún momento la municipalidad la tuvo cerrada varios años. Les digo que yo vine en dos ocasiones y, bueno, recién empezaba la recuperación de toda esta zona y estaba cerrada. Ahora ya lleva, creo que, como cinco años abierto, totalmente recuperado. El lugar precioso, como ustedes pueden ver en imágenes. Y, bueno, vale la pena este paseíto, dedicarle un par de horitas a recorrerlo porque es un lugar histórico, emblemático y hoy muy atractivo, también con buenos barcitos, buena gastronomía. Muy lindo. Ahora, a cualquier hora y desde cualquier lugar, pueden ingresar a ciceroneonline.com y comprar hoteles, servicios, traslados, paseos y excursiones, tanto en Uruguay como el mundo. Una propuesta a la que queremos sumar a todos los operadores uruguayos. Pónganse en contacto con nosotros e impulsemos juntos el turismo nacional. Tu próximo Chevrolet está en Chevrolet Montevideo. Visita nuestro showroom de Avenida Jean Natasio, frente al Puente de las Américas. Comprá confiado. Vení a Chevrolet Montevideo, la capital del Chevrolet.